Senado de la República, que en esta ocasión tiene el privilegio de recibir la exposición pictórica ¿Qué es el amor? Muestra plástica de Susana Casillas. Preside en este evento el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Saludamos con gusto a la senadora Claudia Ruiz Macié. La senadora Nadia Navarro. De igual forma nos da gusto recibir a Julieta Angulo, ella es díler de arte en representación de la autora de esta muestra, Susana Casillas. Todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida para esta importante muestra del senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero agradecer cumplidamente la presencia de mi amigo, del senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. De mis queridas amigas del Senado de la República, de la senadora Claudia Ruiz Macié, de la senadora Nadia Navarro. Muchas gracias por acompañarnos. A Julie Angulo le damos la bienvenida. Y comentarles a ustedes que la autora, precisamente la autora de esta muestra, pues estuvo en contacto con nosotros. Es una joven, es una joven que tiene muchísimo talento. Es una joven de Guadalajara, Jalisco. Es una joven que ha destacado en diversas exposiciones nacionales e internacionales. Ella ha intervenido objetos de personas famosas, pero también en 2019 recibió en París el galardón del artista más joven, exponiendo en cinco continentes, concediéndole por la International Gold and Silver Award to Quality, este galardón. Y hoy está nominada para otro reconocimiento muy importante en Europa, que va a decidirse el próximo mes de abril. Ella, como les decía, ha expuesto en diversas ciudades, como lo son Nueva York, Los Ángeles, en Barcelona, en Sydney, en Río de Janeiro. Y este es el tema que hoy está planteando. El amor, a propósito de todo lo que simboliza la mujer. Ustedes van a advertir en su obra la representación de rostros de diferentes mujeres, que va simbolizando, y Yuli nos va a platicar más acerca de ello. Quiero reiterar que es un artista joven, porque cuando acudió con nosotros, nos dijo, yo quiero estar también en México, quiero estar en la Ciudad de México, y sé que en el Senado de la República se llevan a cabo exposiciones, y quisiera ver si a mí me dieran un lugar. Hoy le agradezco a la Presidenta del Senado de la República por esta oportunidad, el apoyo también del Presidente de la Junta de Coordinación Política, y por supuesto a mis compañeros senadores y senadoras que hoy nos acompañan. Ahí está para Susana Casillas, que desgraciadamente tiene un problema familiar importante y no pudo acompañarnos, así es el destino. Créanme que ha esperado meses para poder estar en esta presentación, y pues hoy el destino tuvo una mala pasada para ella, pero está su representante, está Yuli aquí con nosotros, y ella nos va a platicar acerca de su obra. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, espero que disfruten de esta muestra de cultura, de esta muestra de pintura de una joven, reitero, joven, talentosa, o al tiempo ustedes lo verán, lo destacada y lo importante que va a seguir siendo nuestra artista de Jalisco, Susana Casillas. Así le deseamos que haya pronto alivio para el conflicto que tiene ahora ya en su tierra, y por supuesto dejo a Yuli para que nos platique más acerca de Susana Casillas. Bueno, se viene nuestro querido amigo el senador Moya, muchísimas gracias querido senador por acompañarnos. Yuli, por favor. Buenos días, es un placer estar el día de hoy aquí, representando a la artista plástica de Jalisco, Susana Casillas. Agradezco a las senadoras que están aquí presentes, a los senadores y a todo el público que nos hizo favor de acompañarnos. Efectivamente, ¿qué es el amor? El amor es simplemente una palabra hasta que alguien llega y le da sentido. Y lo que Susana quiere plasmar en todos estos trazos y en todas estas líneas es el amor propio que las mujeres, todas ellas, debemos de tener. Porque es importante que todas y cada una veamos hacia nuestro interior, y que esa pasión que nos identifica, que esa espiritualidad que nos saca del fondo de un abismo, la veamos reflejada y nos demos cuenta que no estamos solas. ¿Qué me hizo volverme representante de Susana Casillas, esta artista tan joven como ya lo decía el senador Miguel Ángel Mancera, que le agradezco mucho la invitación? Bueno, pues precisamente el identificarme como muchas mujeres, el vivir todos estos procesos de emociones encontradas en una dualidad, entre encontrarte posiblemente en un abismo y salir renaciendo, renaciendo con valor, con fortaleza, teniendo esa lucha interna, pero nunca estando solas. Por eso hoy le reitero mi agradecimiento al senador que siempre está comprometido y los hechos son los que lo destinen, que además de apoyar la cultura y las artes, hoy está apoyando al género femenino que tanto lo necesitamos con todos esos acontecimientos que están dando vuelta al mundo. Una chava joven que ha tenido procesos muy difíciles desde la infancia y que los ve plasmados también en todas y cada una de sus obras. De nuevo les agradezco mucho y bueno, pues es un honor para mí estar hoy aquí. En su nombre pido una disculpa, como ya se decía, tuvo un acontecimiento familiar muy triste, así que les pido que les manden buenas vibras a la artista plástica de Jalisco y un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Juneta Angulo. Bien, vamos a realizar el corte del...